Estrategias de creación de contenido en el Marketing Digital. La creación de contenido efectivo es el corazón de cualquier estrategia exitosa de marketing digital y social media. En la actualidad, los consumidores buscan experiencias significativas y valiosas en línea, y las empresas deben adaptarse a esta demanda constantemente cambiante. Conoce a tu audiencia. Investigación de audiencia. Antes de crear contenido, es crucial comprender a tu audiencia. Investiga sus necesidades, deseos, intereses y comportamientos en línea. Creación de personas. Desarrolla perfiles de compradores o buyer personas para visualizar a tu audiencia ideal y adaptar tu contenido a sus preferencias. Contenido valioso y relevante. Contenido educativo. Proporciona información educativa y valiosa que resuelva problemas o responda preguntas comunes de tus clientes. Contenido de entretenimiento. Contenido divertido y entretenido puede atraer a la audiencia y mejorar el compromiso. Historias de éxito. Comparte historias de éxito de tus clientes para mostrar cómo tu producto o servicio puede cambiar vidas. Diversidad de formatos. Escrito. Los blogs y artículos siguen siendo una forma efectiva de compartir información en profundidad. Video. El video es una herramienta poderosa para transmitir mensajes, ya sea a través de tutoriales, entrevistas o contenido de marca. Infografías. Las infografías visualmente atractivas simplifican información compleja. Podcasts. Los podcasts son una forma popular de llegar a una audiencia que prefiere contenido auditivo. Optimización para SEO. Investigación de palabras clave. Utiliza herramientas de investigación de palabras clave para identificar términos relevantes para tu industria. Optimización on page. Asegúrate de que tu contenido esté optimizado para motores de búsqueda, incluyendo títulos, encabezados y metadescripciones. Contenido evergreen y actualizado. Contenido evergreen. Crea contenido temporal que siga siendo relevante con el tiempo. Actualización continua. Revise y actualiza el contenido existente para mantenerlo relevante y preciso. Promoción y distribución. Redes sociales. Comparte tu contenido en plataformas sociales relevantes para llegar a tu audiencia. Correo electrónico. Utiliza el correo electrónico para promocionar contenido nuevo y relevante a tu lista de suscriptores. Medición y análisis. Herramientas de analítica. Utiliza herramientas de analítica web para rastrear el rendimiento de tu contenido. KPIs clave. Establece indicadores clave de rendimiento, KPIs, para evaluar el éxito de tu estrategia de contenido. Aprendizaje continuo. Adaptación. El marketing digital evoluciona constantemente. Aprende de tus éxitos y fracasos y ajusta tu estrategia en consecuencia. Capacitación. Mantente actualizado participando en cursos y conferencias sobre marketing digital y tendencias emergentes. Conclusiones. En el marketing digital y social media, la creación de contenido de calidad es esencial para atraer y retener a la audiencia. Las estrategias efectivas de creación de contenido van más allá de simplemente producir material. Se trata de comprender a tu audiencia, proporcionar valor, diversificar los formatos y medir el rendimiento. Al implementar estas estrategias y mantener una mentalidad de aprendizaje continuo, las empresas pueden establecer conexiones significativas con su audiencia en el competitivo mundo digital. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. 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 Aprende cada día.